La Federación de Estudiantes de nuestra institución realiza una campaña denominada Voto Consciente y entre sus actividades estuvo el debate entre los candidatos a alcaldes y concejales de nuestra ciudad. Este constituye un primer paso para lograr un cambio de pensamiento, concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reflexionar su voto. Se trataron las propuestas de trabajo de cada uno de los candidatos a las diferentes dignidades. El objetivo, el fin último de esto es concienciar a la gente que pueda conocer realmente cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos, de cada una de las personas que se han postulado para representarlos y pueda elegir de una manera consciente, pueda elegir de una manera coherente y pueda hacer esta elección también muy objetiva. Entonces nuestro punto final en esto sería que la democracia se ejerza de una manera real, porque no creemos que la democracia se exprese únicamente poniendo un voto en un ánfora cuando no conocemos por qué votamos o por quién votamos. Este evento obtuvo la acogida del caso, generando expectativas en la ciudadanía lojana. Como parte de esta actividad se realizó el voto simbólico, un tipo de simulacro de elecciones donde los ciudadanos no escogieron candidatos, sino que identificaron las necesidades emergentes de la ciudad. La Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica más la Cátedra de Opinión Pública creo que tiene como objetivo lograr que Loja sea como una trinchera de la democracia y es icónico que justamente la academia se una sin absolutamente el apoyo de ninguna institución pública, sino a través de la academia para poder lograr fomentar esta concientización o la campaña de concientización. ¿Qué mejor sería si se puede replicar no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional este tipo de campañas para poder generar este cambio de pensamiento y este cambio transgeneracional de cultura de pensamiento?